¡Suscríbete al canal! Esto si que es una luz Viene muy pronto el FIFA 14 De portada como no Messi Y bueno Os voy a decir la información y todo lo demás Del FIFA 14 Vamos allá Cargando Y bueno Aquí sale muy pronto FIFA 14 Perfecto Oye Anika Me gusta Disparo en estado puro Posiciona tu cuerpo Para realizar un tiro perfecto Es decir Esto quiere decir que te tienes que posicionar Para hacer un disparo bien hecho No se meten como los de FIFA 13 Que te pones a meter Hasta la tercera barra El tiro Es decir el botón de chute Y te lo clavas Para la escuadra No Tienes que posicionarte bien Chutar Es decir que casi nunca hay la puerta El tiro se ha transformado Ahora los jugadores Los jugadores pueden Adaptar su zancada Y el Del ángulo de tiro Para buscar la mejor posición Desde la que meter el balón En la red Muy bien Ahora puedes moverte También Libremente Mejor que el FIFA 13 Como no Un tiro bien ejecutado Produce mayor satisfacción Y mayor posibilidad Que sea gol Bueno Los nuevos disparos de calidad Son mejores Y eso La protección del balón Este se supone Que es la Betsy Y este otro No se quien es Pero si te fijas Quien es más rápido Puede Defender mejor el balón Bueno Ahora También la física del balón Es mucho más real Si te fijas aquí El Messi Este es más real También Si os fijáis Y la física del balón Es muchísimo más real Los compañeros Son inteligentes Si os fijáis Es casi como en FIFA 13 Pero esta vez Mejora más La red global De ojeadores Que aquí es Como ojear En En Modo carrera Pero online Aquí está Y como bueno Ahí es súper bonito Y bueno Vamos Pasamos ya A las imágenes Y bueno Aquí está el Manchester City Contra el Tottenham de Hussburg Me parece que es un tiro Pero va un poco desviado Y si os fijáis Las nuevas botas El tío no está tocando suela Así que La potencia de disparo Se la descone Y también los gráficos Son bastante buenos Bastante buenos Vamos a pasar A la siguiente imagen El Bayern de Múnich Contra me parece Borussia Dortmund Este es Reus Y este es Man's Tiger O algo así Y Como veis en la imagen El ataque inteligente Es como Que se pone este Bueno Aquí está bobeado Y Es como que Corre El El jugador Para que Le pase el balón Pero como a este Se ve que le han hecho un pase Y este lo está protegiendo Que es Reus Me parece Contra el Stiger Está protegiendo el balón Para que no Le pase al Jugador Que tiene delante Vamos a la siguiente imagen Que es una imagen Que salió por aquí arriba Esta veis Pero esta vez Con campo y todo Aquí El El Arbitro es más real Y las gradas también Esto no se ve muy bien Y como veis Se desenfoca todo Menos Los jugadores Que se tienen que enfocar Eso es bastante bueno Y fijaos La dinámica De las piernas Y eso Y como protege el balón Con el cuerpo Porque se tira para allá Para protegerlo Bastante bien Bastante bien Volvemos con una imagen De los mismos Aquí está Beckham Y fijaos Se pueden Esto indica Que se pueden poner O algo Tatuajes Aquí Veis Aunque creo que ya Lo lleva puesto Pero en el modo carrerado A lo mejor se puede Aquí está Siligu Preparado para El Para darse El chute Nuevas botas también Y este tío Que se ha tirado Para tapar El disparo En la siguiente imagen Otra imagen Que salió arriba Contra el Juventus Contra el Inter de Miran Ahí está No son nuevas botas Pero bastante bonitas Y Está intentando Proteger el balón Para que Este no se lo quite Me parece Y pasárselo a Marquisio Que se está desmarcando Y este como veis Le está tapando A Marquisio Para que no Para que no se desmarque bien Vamos con la Tercera La Sexta imagen Aquí está Hamsink Me parece que se llama Chutando Y pega un salto También para el chute Este es Abate Este no sé quién es Y este me parece Que es Ablosini Con una pierna Medio rota Un fallo Y Se está tirando Para tapar El chute Que ha tirado Hamsink O algo así Ahí está Pedro Y Sergio Ramos Con el Pero corto Bastante bien Los gráficos Y todo Y la pelota Perfectamente bien Y bueno Pedro La cara Como veis Y este es Alveoloa Ha cambiado un montón La cara Y la dinámica De los jugadores Vamos con Messi Contra el Valencia Es decir El Barça Contra el Valencia Bastante bien Tapando Febuli Ahí El tiro de Messi Que lo golpea Con la zurda Y Esta Posición de la cámara Está Detrás de la portería De gol Vamos con la siguiente imagen Que es La penúltima Me parece Ahí perdón La última Y bueno Aquí está Tapándose el tiro Creo que esta Era la primera Sí Sí Era Mira No hemos visto Esto Que esta Esta protegida Esta era la primera Esta no la hemos visto Pero bueno Aquí está Diego Como veis El aspecto físico También es muy bueno Pero algunos jugadores No son tan buenos Creo que es El W No sé cómo se llama El equipo Pero Contra el Hanover Y bueno La dinámica Bueno Os quería explicar Que Bueno Aquí acaba Los jugadores Que son De equipos Grandes Es decir Que Pasan de las Tres estrellas O tres estrellas Tienen la La cara Y todo Mejor hechas Por ejemplo Como habéis visto Arbeloa En una imagen Me parece que era esta Sí En una imagen Se parece bastante Es el 17 Por lo tanto Es Arbeloa Y bueno Es clavado También Y Pedro También Que en el FIFA 11 Y FIFA 12 No se No se parecía Pues mira Y ahora Sergio Robos Con el pelo corto Bastante perfecto Esta dinámica Pues lo que decía Se parecerán Bastante Las caras De los Jugadores Que Superen Las tres estrellas Bueno De los equipos De los jugadores Que superan Las tres estrellas Perdón Los equipos Que superan Las tres estrellas Las caras De los jugadores Ahí Y bueno Gracias por ver el vídeo Esto ha sido todo Hasta el siguiente vídeo Comentad en los comentarios Suscribíos a mi canal Si queréis Dadle a me gusta Pues ya Os ha llegado la patata Y Dislike Si no te ha gustado Nada este vídeo Y ahora Justo Al final del vídeo Un puto anuncio Y bueno Dislike FIFA Online PEGI 3 Y FIFA 14 Este siguiente vídeo Adiós